Hola a todos, yo soy Mario Quiroz de Buenacalle y para este 11 de diciembre les tenemos una invitación super especial aquí con mi hermano Gormac Cascante, queremos hacer una invitación lindísima para este 11 de diciembre. Así es Marito, no se lo pueden perder, es un concierto navideño, cantemos con el corazón, llegamos gracias a Banco Popular en casa, vamos a tener de todo, pero sobre todo vamos a tener la oportunidad tanto Buenacalle como un servidor de compartir con los Rogelio Cineros, María Fernanda León y a cantar de todo Mario. Así es, buena música para todos ustedes para comenzar esta época navideña que nos espera a todos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, a través de un Facebook Live en Banco Popular y Desarrollo Comunal a partir de las 8 en punto, ahí los esperamos. Chao. ¡Gracias!